Gracias y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Seguimos con mi gran amigo Pablo Azar. ¡Ay, güey! La guapísima Kelchi Arismendi. Y llega a jugar con nosotros la cantante guapísima, Helen Ochoa. Y esto que se llama Atríviate. Bueno, un miembro del equipo lo vamos a sentar en esta silla y lo vamos a amarrar. Mientras que su compañero se dirigirá a esa silla y le realizará una serie de preguntas durante 45 segundos. Preguntas que su compañero que está aquí amarradito deberá de contestar acertadamente. Suena fácil, ¿verdad? ¡Uy, regalado! Bueno, no está tan fácil porque vamos a tener algunos distractores que los van a estar interrumpiendo y que les van a obligar a contestar o no contestar. Deberán de escoger cualquiera de estas categorías que tenemos aquí en este pizarrón. Aquel equipo que logre contestar más preguntas de la trivia acertadamente será el ganador. ¿Están listos? ¡Venga! ¿Qué les parece si empezamos con el equipo de... ¡Pablo y Helen! ¡Venga por aquí! Como Pablo va a ser el que vamos a amarrar aquí en la silla, escoge la categoría. Deportes. Deportes. ¡Ah, muy bien! Aquí tenemos Helen, te sientas allá. Oye, pero... Ponemos la manita aquí. ¡No! Están listos con Deportes. Y... ¡Corre tiempo! ¿Qué deporte tiene como objetivo encestar un balón en una canasta? ¡Basquetbol! ¿Qué color es la tarjeta con la que se expulsa a un jugador en soccer? ¡Rosa! ¿En qué deporte se dio a conocer Fernando Valenzuela? ¡Basquetbol! ¿Qué deporte practica Tiger Woods? ¿Quién? ¡Tiger Woods! ¡Col, col, col, col! ¿Cuánto dura un tiempo de un partido de soccer? ¡90 minutos! ¿De qué nacionalidad es Maradona? ¡Argentino! ¿Cuántos minutos dura un run en el boxeo? ¡45! ¿Qué país es el máximo ganador de Copas Mundiales de Fútbol Soccer? ¡Tres, dos, uno! ¿Cuál es el único deporte olímpico que se practica en un equipo? ¡Tiempo! ¡Muy bien, Pablo! Tuvieron entre los dos seis aciertos. ¡Toma su lugar, por favor, Helen! ¡Es el turno de Platanito y de... ¡Kelchi! ¡Vamos, Kelchi! ¡Ya lo quiero! ¡Ya lo fui! ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, Kelchi! ¡Vamos a amarrar a Kelchi! ¡Toma, Platanito! ¡Gracias! Bueno, y como Kelchi va a ser la que vamos a amarrar, escoge la categoría. Televisión. ¡Televisión! ¡Muy bien! Aquí están las preguntas, Platanito. ¿Te sientas, por favor, Kelchi? ¿Estás lista? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Corre tiempo! ¿Quién es el creador del Chapulí Colorado? ¡El Chasperito! ¿Quién fue el conductor mexicano del programa musical Siempre en Domingo? ¿El conductor de Siempre en Domingo? ¡Laulobasto! ¿Cómo se llama el dinosaurio de color morado que canta la canción para los niños? ¡Para mí! ¿Cómo se llama la familia que entre sus integrantes tiene a Morticia, al tío Lucas? ¡Laulobasto! Exactamente. ¿En qué teléfono salía Angélica Vale caracterizada con lentes y brackets? ¡La fea! ¡No sé qué! ¿Cómo se llamaba el programa donde salía Chiqui Drácula? ¡Chiqui Drácula! ¿Cuál es el canal más famoso de videos? ¿En qué teléfono salió la villana Catalina Krill? ¡Cuatro! ¡Cura de todas! ¡Tres! ¿Quién fue la protagonista de la novela Grosso Salva? ¡Tiempo! ¡Señores! ¡Parecen que se pusieron de acuerdo seis aciertos también! ¡Kelchi! 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 ¡El público grita! ¡Kelchi! ¡Kelchi! ¡No te vayas a resbalar, Kelchi! ¡Gracias! ¡Épale! ¡Yo no estoy jugando! ¡Gracias! Platanito, ¿me puedes prestar el micrófono, por favor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lleven a Fernández! ¡¿Qué instrumento toca a Censo Piña?! ¡Otra vez! ¡¿Qué instrumento toca a Censo Piña?! ¡Otra vez, Pato! ¿A quién le dice el rey del jaripeo y nació en Juan Julieta? ¿De qué estado de la República Mexicana es originaria La Bamba? ¿La Bamba? ¿De dónde es La Bamba? ¡No sé! ¿A quién le dicen El Potrillo? ¡Elejandro Fernández! ¿A quién le dicen la reina Cristina y Canta? ¡Otra vez! ¿De qué país es originaria la banda sinaloense? ¿Más oye qué? ¿De qué país es la banda sinaloense? ¡México! Pues sí, ¿de qué país es originario el tango? ¡España! ¡Cuántos integrantes son los que! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Paren eso a pasacre, señores! ¡Tuvieron cuatro aciertos más! Y en total tenemos diez aciertos para el equipo de Helen y de Pablo Es el turno ahora nuevamente de Kelchi y de Platanito ¡Te doy la mano! ¡Con cuidado, Helen! ¡No te nos vayas a ir de bruces! ¡Hola, guapa! Sí, bueno, como Platanito va a ser el torturado En esta ocasión escoge la categoría Sí, pero a mí no me manchen ¡Ah! Sí, con más Bueno, este... ¡Cultura general! ¡Cultura! ¿Seguro? ¿Seguro? Digo, yo, oye, una persona culta ¡Ya lo dijo! ¡Vamos, Kelchi, a tu lugar! Escogieron cultura general Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Gracias Ahí está bien, fijo Vamos a ganar ¿Están listos, Platanito? Pero listísimo ¡Corre tiempo! ¿De qué nacionalidad es el actual papa de la Iglesia Católica? ¿El papa de ahorita? ¡Es polloa! ¿De dónde es? ¡No! ¡Eh! ¿Cuál es el nombre de la red social más grande del mundo? ¡No te escucho! ¡Fuerte! ¿A quién se le considera el rey del rock and roll? ¡A la verdad, el rock and roll! ¿Cómo se llama la patrona de México? ¡No digo ni madre! ¿Cómo se llama la patrona de México? ¡La, la, la, este! ¿Cómo? ¡Ajélica Rivera! ¡No! ¿Sobre qué está parada el águila en el escudo nacional mexicano? ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¡Váole, Platanito! ¿Qué pasó? ¡Ganamos! ¡Tuvieron cero aciertos en esta ocasión! ¡Por lo tanto, se quedan con seis aciertos! ¡La pareja ganadora son... ¡Pablo y Jared! ¡Uy! ¡Uy!